Actividad R3 tiene como objetivo evolucionar nuestra cultura preventiva y hacer de nuestras plantas lugares más seguros y más saludables. Lo que queremos conseguir es una cultura en la que todos colaboremos y tengamos una mejora sistemática detectando los riesgos cada día y colaborando entre todos. La actividad R3 está fundamentada en nuestra sistemática de las tres R's. Reducir la exposición a riesgo, reciclar hábitos seguros y reutilizar aprendizajes positivos. Todo ello para la sostenibilidad de la prevención de riesgos laborales. Para el desarrollo de este proyecto conseguimos transmitir a los nuestros colaboradores que para mejorar los índices de sinistralidad el foco tenía que estar en la mejoría de los comportamientos así como en la mejoría de las condiciones de trabajo. Lo que hizo también con que este proyecto sea un suceso. Hemos creado espacios de aprendizaje y colaboración para compartir ideas de mejora. Para comunicar de manera ágil los perigos y los riesgos detectados en los locales de trabajo. Para nos proteger y cuidar a través de comportamientos proactivos y solidarios. También con las dinámicas R3, en enero de 2021 hemos desplegado 26 equipos comprometidos en crear un ambiente de trabajo más seguro. Entre todos y todas estamos logrando mejorar de forma continua la seguridad y salud en nuestras plantas productivas de España y Portugal. Yo entré sin expectativas y la verdad es que me lleva a una grata sorpresa. Lo primero no tenía grandes expectativas hacia el proyecto pero mientras iba pasando la formación cambié radical de pensamiento gracias a la aportación que teníamos el equipo con la empatía de todos y se han corregido muchas cosas de la fábrica. Mis expectativas eran llevar a cabo las acciones de mejora que proponían mis compañeros. La verdad que la participación en la actividad R3 ha sido muy positiva. No imaginaba que iba a ser así y que nos dejen formar parte del proyecto ha sido muy importante y muy interesante. Comparativamente al inicio del F3, siento más en alerta a los que no hacen mi trabajo no solo para conmigo, sino para los mis colegas. Lo que hace que el proyecto R3 sea realmente especial es que va mucho más allá de las cifras y las estadísticas. No se trata solo de reducir riesgos o minimizar costes, se trata de nuestras vidas. R3 nos recuerda la importancia del trabajo bien hecho para garantizar nuestra integridad y subraya lo que verdaderamente es importante regresar cada día a casa con nuestras familias y disfrutar de las cosas que nos gusten y que queremos. Ese es el verdadero logro del proyecto R3.